Para hacer la siguiente rosa, vamos a aplicar la técnica de tela de araña. Es una puntada que se llama tela de araña, donde vamos a marcar estos 5 puntos con hilo Moulin. Ya que estoy trabajando con hilo Moulin de la marca Anchor, hilo de algodón mercializado, vamos a trabajar con 6 hebritas de hilo y la aguja de modista número 5 o pueden escoger una aguja lanera número 5 también. Enhebramos las 6 hebras juntas, pasamos por el ojo de la aguja, el largo del hilo aproximadamente debe ser del largo de nuestro brazo para poder trabajar cómodamente. con la aguja lanera número 6. En la primera puntada pasamos por debajo, en la siguiente por arriba, en la siguiente por debajo y así vamos entrelazando, turnándonos, por arriba por abajo, por arriba por abajo y de esa manera se va enrollando el hilo y formando los pétalos de la rosa. No tensionar demasiado el hilo para que quede con un poquito de flojedad y se vayan formando los pétalos de la rosita en la parte del centro. ¡Gracias! 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 Llegaremos la misma puntada pero en vez de llevarla hacia el centro la haremos más abierta dejando este espacio sin ninguna puntadita para luego entrelazar las puntadas dejando en el medio un pequeño espacio o huequito. Lo que hacemos aquí son todas puntaditas rectas. por debajo en la primera, la siguiente por arriba, la siguiente por debajo y así vamos intercalando. No tensionar demasiado el hilo, dejarle un poquito de flojedad para que se vaya formando el centro de la florcita. ¡Gracias! 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 Realizaremos en el centro de la flor puntada bucle el hilo de Moulinet con 6 hebras. Simplemente vamos a hacer puntadas cortas de unos 3 a 4 milímetros de distancia entre sí una vez del punto que salimos hacia el costado y pinchamos y pasamos el hilo. ¿Sí? Y dejamos un buclecito más o menos a esta altura que sobresalga un poco de la flor, fíjense, esa es la altura. De aquí en más todas estas puntadas de bucle deben estar a esa misma altura. Se puede hacer con 6 hebras o si quieren trabajar para rellenarlo más rápidamente pueden enhebrar 12 hebras. En el caso de enhebrar 12 hebras sí tenemos que trabajar directamente con aguja lanera o en el caso de la aguja de modista número 5 enhebramos el hilo doble. ¿Sí? Son todas puntadas que van a ir rellenando. Y vamos a ir dejando ese buclecito a la misma altura todos los bucles. Cuando vemos que un buclecito se baja simplemente con la aguja lo volvemos a poner hacia arriba. ¿Sí? 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 ¿Sí?